que se te antoja de escena guti ay pues no sé estaría bien unos taquitos o estaría bien aunque está muy pesado para la cena pero ahí está y de hecho guti que estaba horneando una rica burrito y un taquito guti de hecho estabas horneando eso ahí está justo a ver ay gracias gracias no 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 oye guti oye mande mande qué pasó me llegó un chisme muy bueno de la ciudad de blogs a ver que noticia es mira deja cruzo mis brazos para escucharte atentamente con el burrito en mi axila ay guti va a oler mal tu burrito guti ah en lugar de que digas que va a oler mal mi axila no guti que ya abrieron la cafetería guti a poco ya abrieron la cafetería sí mucho que decían que iban a haber una cafetería aquí en la cafetería y a mí qué tanto me gusta el café helado el frappe y si vamos para conocerla a bueno me parece que sí es que mira son tacos sudados vamos a conocer star brooks guti bueno vamos a conocer star brooks a ver y tú ya sabes dónde está claro guti por favor ay 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 como te metes a todo en redes sociales y andas ahí todo pues es que ya quería este que lo abrieran guti y llevamos llevamos coliches es que es la niñera guti así la niñera la niñera porque pues este piensa que está la hija pero no está la hija porque la hija se fue de campamento con unas amigas y se fue ahí de acampamento bueno el campamento en una casa de una amiga entonces yo creo que pues nos va a acompañar a aquí a la cafetería me imagino no sé pues yo creo que sí porque está la antrópolis guti y a mira le dimos right quería ir a la antrópolis ella guti pero pues nosotros vamos a sí claro que sí está en la cafeta que bonito star brooks café guau qué bonito está guti oye qué bonito y te puedes te puedes servir tú solo sí 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 puedes agarrar tú solo las cosas a ver claro que sí a ver a ver cómo está tú me vas a atender guti entonces ayúte tiendo a bueno sí creo que es una malteada de fresa por favor aquí una malteada de fresas y creo que sí estoy probando la estoy probando para para saber qué tal está a ver guti dámela gracias guti de nada pero es que me está estorbando la cosa está usted que quiere señorita usted también quiere una malteada a ver dale algo guti dale la voy a dar otra malteada de entonces déjate pago guti así claro que sí ahí está muy bien muy bien gracias gracias y agarraste todo tu malteada guti y voy a agarrar una malteada de verde y voy a agarrar mira hay una donita y puedes agarrar un panecito guti mira qué rico vente vamos a sentarnos aquí guti yo mi guti yo me estás ti a ver guti te estás comiendo todo lo que está ahí verdad no no cómo crees no sales de ahí estaba como que un poquito fría la galleta déjala caliente un poco con calor calor humano me encantó el antrópolis no si está abierto que vamos vamos a la fiesta vente córrele pizarle 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 ya lo iban a cerrar hoy chiquita porque le diste toda la vuelta si ya estabas en esa dirección si ya sé guti pues ya sabes qué buena que mira ahí debe estar la niñera bueno lejó 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 y lo que siempre de la mañana guti ya van a cerrar poco a bailar claro a bailar tú 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 dónde está donde se sube ya me perdí hay guti cómo que te perdiste guti dónde estás por acá que estoy contigo donde andaba es que me invitaron a un depa te metiste otro lugar que no es que fui a entregar un café hola y estos rocanroleros que estos que andan buscando para hacer un grupo musical dicen están buscando alguien para hacer un grupo musical deberíamos de hacer nuestro grupo musical ya sí mira ya van según ellos están formando su grupo mente guti entonces pues me gustó guti a mí también me gustó mucho la 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 cafeta está bien padre oye pero mira ahorita vamos a la casa pero ya se me está procesando algo de tú sabes porque ya tengo que ir al baño al baño chiquita pero mira mira este tú que tú que a ti te gusta mucho las redes sociales y andas metida en todo lo que es brujer ven y que que se abren esto que si cierran lo otro que si esto que es el otro usted tengo un regalito pero para el regalito tienes que estar atenta porque supuestamente iba a llegar ahorita pero pues no sé cuándo vaya a llegar hay a poco me voy a llegar algo de la paquetería no sé es una sorpresa es una sorpresa sí sí es una sorpresa bueno pero yo ya no me aguanto chiquita ya no me aguanto ve al baño y como que esos cafés como que te cayó mal guti no me cayó muy bien pero como que hace que se me procese de jabón que ya tengo sueño guti estamos una masa aquí desvelándonos de okis haya poco bueno si te llega ahorita pues dijeron que iba a llegar muy temprano y si va a llegar muy temprano porque ya van a ser las cinco de la mañana así que bueno está bien guti yo aquí los espero porque porque me dijo guti que iba a venir alguien que va a venir en un camión y ya no vino déjame asomo allá afuera hay porque no viene el camión que me dijo guti que me iba a traer un paquete ahí viene el señor señor acá 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 hoy está la señorita de gel entre hola señor cómo está hola hola que viene a traerme un paquete señor sí claro que vengo a entregarle un paquete permítame sí 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 tengo que abrir ahí atrás pero permítame permítame tengo que primero que nada cuál es su nombre disculpa samantha sí creo que la más en 55 muy bien muy bien si tengo una entrega para el suelo me podría firmar aquí por favor si se podría yo le firmó señor yo le firmo y podría firmar muy bien sí 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 yo le firmo aquí está muy bien sí creo que sí sí muy bien muy bien muchas gracias me dejé muy bien permítame permítame déjame subo muy bien a ver samanta samanta gamer 55 son todos esos paquetes señor para mí no no discúlpeme su esposo si es muy espléndido para aparecer pero no tanto tampoco si ese es su paquete permítame dárselo a usted muy bien puede responder algunas preguntas su paquete llegó bien todo bien sí sí llegó muy bueno no sé qué le pareció el servicio muy rápido muy rápido bueno más o menos porque lo estaba esperando a las 6 de la mañana y llegó a las 11 muy bien muy bien si es que había mucho tráfico bueno muy bien muchas gracias a ustedes gracias espero espero que le haya gustado y nos vemos hasta la próxima sí gracias señor gracias ahí en la caja ahí están los números de la empresa por si necesita otro envío y gracias señor gracias señor mío que sí creo que sí amable amable gracias hasta la próxima creo que sí gote gote ya llegó el paquete que me dejó que pasó ay qué padre deja voy para allá deja es que aproveche para darme un regaderas o donde no está porque no viene arriba acá arriba ya voy corriendo oye que cajotas también grande la casa y cuti que me trajiste guti a ver a ver a ver que lo abra que será lo a hay que nervios me pongo cómodo yo y mira voy a abrirlo guti a ver qué es porque porque pues no aunque no es mi cumpleaños pero muchas gracias guti no lo puedo creer que es esto es la nuevo ipad guti sí 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 lo estoy grabando gracias guti está bien bonito te gustó es que como siempre las en redes sociales y todo eso es que yo dije no sin duda ay también me regalaste un celular guti el nuevo iphone wow guti gracias me hacía mucha falta porque el pasado se me descompuso guti pues ya sé ya sé si si ya estaba batalli 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 que tal cómo te como está muy padre guti gracias vamos a tomarnos una selfie andale vamos a tomarnos una selfie Sonríe, Guti Eh, ahí siente allá afuera Amigas para Halloween Ándale, ahí está Guti, listo, ya Ay, Guti, gracias Creo que este día fue mucha diversión Y la pasamos genial, Guti Sí, chiquitilina Y ya les mostramos, chicos, la nueva actualización Sí, me gustó mucho Me gustó mucho La cafetería Ay, sí, está muy padre, Guti, la cafetería Sí, y el de repartidores De los La mensajería también Sí, está muy padre, chicos, me gustó Bueno, chicos, pues entonces Ya nos vamos, hasta pronto, cuídense Y vamos a ir bailando, Guti Yeah Pon la guitarra, Guti, para ponernos en ritmo Claro que sí Ah, quiere la guitarrita Sí, la de madera, Guti Muy bien Eh Ándale Eh Eh, eh, eh A ver, vete, vete Yeah Yeah Y podré bailar con la guitarra Estamos en la casa Divirtiéndonos Eh, eh, eh Y viendo actualizaciones Eh, eh, eh Ven, brujes Yomi, yomi Tasti Eh, adiós Bueno, adiós, chicos Bye, cuídense Nos queremos mucho Bye, bye Bye Adiós, chicos Adiós, chicos Hacen ¡Gracias!